Atención, oferta de trabajo, les traje el día de hoy, por si usted quiere ser la niñera de los hijos de Shakira pendientes, pendientes porque ella tiene, el contrato tiene algunas cláusulas que usted debe leer, sabe que siempre le dicen en los contratos, lea la letra pequeñita. La señora Shakira está buscando niñera para sus hijos, que no hable con la prensa, número uno, y por supuesto que firme un contrato de confidencialidad. La cantante colombiana está buscando niñera para cuidar a Milan y Sasha en su nueva casa de Miami, y entre los requisitos está que no hable con la prensa y que firme un contrato de confidencialidad. La persona que sea elegida cobrará 2,400 de salario y viáticos, o sea, estoy hablando de dólares, por si acaso, podrá vivir en la mansión con la artista, según reveló Jefferson Fernay, o sea, no lo estoy diciendo yo para que después no crean. Un periódico reveló que la colombiana, que la mansión en la que vive la colombiana fue construida en 1951 y está ubicada en el North Byte Road en Miami, así que usted puede tener la oportunidad de vivir en la mansión junto con Shakira, cobrar 2,400 dólares, ¿será eso semanal o mensual? No me lo especifican, tienen que especificar eso. Y por supuesto los viáticos, además de que usted no va a tener que pagar alquiler, comida, nada de eso, aparte de, entonces ya usted sabe, porque la propiedad, déjenme y les cuento un poquito de la propiedad, cuenta con todo tipo de lujos, por si usted no se ha motivado, déjenme motivarlo un poquito más. Una sala de juegos, tiene un gran gimnasio, una sala de pilates también, por ahí está un salón ambientado de Medio Oriente, por si acaso también, ahí está parte de los exteriores y los interiores de esta gran mansión, bien ambientado señores. Entonces, esa es una súper oportunidad de trabajo, que yo creo que cualquiera quisiera tomarla, pero eso sí, no puede hablar con la prensa, tiene que firmar ese contrato. Y yo no sé, y excusenme ustedes, yo no sé si eso le convendría a una dominicana, porque con lo que nos gusta hablar a nosotros, los problemas podrían surgir rápidamente. Así que yo no sé si le convendría, no sé qué nacionalidad de los latinoamericanos son los menos habladores, porque a los latinos nos gusta hablar bastante, va a tener que buscarse otra, una persona europea, o quién sabe, porque definitivamente sabemos muy bien a qué tiene que tenerse las consecuencias, pero por si acaso, y le conviene este trabajo, y sabe mantener la boca cerrada, pues puede postularse para que se gane este billetito. ¡Gracias!